¿Piensas que hay igualdad en el ámbito sanitario? Pero si hablamos de una enfermedad más actual, nos remontamos a principios de 2020, el año en el cual empieza la famosa pandemia del COVID-19. Nosotros podemos defendernos, pero algunos países no. Escuchar esta frase desde el principio hasta el final, ahora han muerto en el mundo por hambre o consecuencia de la malnutrición al menos cuatro personas. Todos podemos aportar nuestro granito de arena, ya sea participando con una ONG, donaciones de comida, apadrinamiento o ofreciéndonos voluntarios. El mundo está lleno de desigualdades, pero entre todo podemos cambiarlo.